La palabra verdadera Antes iba lo gritaron, con cuchillo y mirea Ahora lleva con la Biblia, la palabra verdadera Antes iba lo gritaron, con cuchillo y mirea Ahora lleva con la Biblia, la palabra verdadera Antes iba lo gritaron, con cuchillo y mirea Antes iba lo gritaron, con cuchillo y mirea Antes iba lo gritaron, con cuchillo y mirea A piadarte de bien, apodérate Apodérate, apodérate Te lo hice Apodérate, apodérate Te lo hice Pum, pum Que me duele Digo, que me duele En oh mil Sabade Que me duele Que me duele Tiempo ¿Qué es la iglesia del Cristo que viene siempre resolution? ¡Ela iglesia del Cristo que viene siempre separado cerca del cielo! Se le abre su gloria, cae esperando, se le abre su gloria! Cae cae en el cielo, se abre tu gloria Cae cae en el cielo, se abre tu gloria No nos vamos. Es que locura, que no parte feliz Papá, qué es lo que está Dejéote, dejéote, dejéote No es pezada el pez que te tiene bon with combat El iglesia de Cristo tiene bon with combat ¿Quién es la iglesia de Cristo que tiene el poder?